Hola, buenas tardes. Mi nombre es Federico, soy amigo de Gordo. Estamos acá en Paraná, otra jornada más de Locuri Run Stab. Y bueno, por mucho sexo, droganroll y puto. No lo rebajes. Y yo, mandame saludos a Lund. Si tenemos suerte, te veo, lo tenemos en el 2038. Y viven las ocasiones de parada, no quiero nunca. ¿Pero para ti querés que te diga? No, no, yo no soy de nadie en particular. Pero a mi madre es... No, no es de campones, no es de campones. ¡San, ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien, no importa. ¡Gracias! 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 Y bueno, a pasarla bien. ¡Gracias! 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 Porque a mí las mujeres, la verdad, lo que sienten o no sienten me chocan un culo, ¿verdad? Para mí es coger y se acabó ahí. Dos fijas y se enamoró, a otra cosa mariposa. ¿Quedó claro? No, no. Muchísimas gracias por lo que trajiste, loco. Y vos sabés, loco, vos sabés. Los pies te requieren, loco. Un saludo acá a Conchita, saluda a la jar, muy loco de cantar. Bueno, yo voy a decir dos cosas. Una, que Conchita tiene que saludar si te cargo de su nombre. Sí, vos no olvidás. Conchita, por favor, procedés. Pero ¿para quién firma, Darío? Eso nunca nos está fundido. Hola, sí, mi nombre es Toro. Hago mucho muu y tengo unos cuernos así. ¡Toro! ¡Para, para! ¡El Toro! ¡El Toro! ¡El Toro! ¡Gracias, Toro! ¡Para, para, para! ¡Gracias, Toro! ¡Gracias, Toro! ¡Gracias, Toro! ¡Gracias, Toro! ¡Gracias, Toro! ¡Gracias, Toro! El Gordo, no está de休ir, morir! El Gordo, el Gordo no está de休ir, morir. El Gordo no está de休ir, morir. ¡Gracias, Toro! ¡El Gordo no está de休ir! Si estamos buscando progresar, sigamos apoyando Con fe, esperanza e ilusión, él ya viene trabajando Pero no puso resistir, al luchar por Santa Fe volvió Y hoy ese hombre frente a ti, el Lone Senador El Lone Senador, el Lone Senador Con tu voto otra vez se llegará, el Lone Senador, el Lone Senador Y hoy ese hombre frente a ti, el Lone Senador El Lone Senador, el Lone Senador nos va a poner las platas por ahí vamos a poner el corazón bueno, se lo quiero bueno, lo he disesado bueno, lo he disesado ya está listo el vino se trata así como el vino se trata dale, mire bueno, se lo hizo para mí se termino el tema, ya está se acabó, basta de esto basta de chiste, basta de jugar gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!